Entonces, el mecanismo que estamos haciendo para masificar la pesquisa y lo tenemos distribuido en todos los 18 ASIC en los 15 municipios del Estado Sucre. Además, es la herramienta de trabajo con la que se ha dotado a los equipos básicos de salud para hacer el descarte de los pacientes que se han registrado sintomáticos en la Plataforma Patria. Lo tiene también la Misión Médica Cubana y todos los establecimientos denominados CDI en el territorio para abordar tanto las personas en visita domiciliaria que se han reportado a través de la Plataforma Patria como aquellos sintomáticos que pudieran trasladarse hacia los centros de diagnóstico integral buscando pesquisa por encontrarse sintomáticos. Si una de estas pruebas resultara positiva, debemos hacer una toma de muestra para PCR para hacer un confirmatorio porque la PCR sí tiene una sensibilidad del 100% ya que detecta la presencia del virus. Entre 24 y 48 horas se estableció para este mecanismo un puente aéreo que hace toque y despegue en el aeropuerto de Cumaná. Colectamos todas las muestras del Estado acá en la ciudad de Cumaná a través de la Dirección Regional de Epidemiología y son trasladadas del aeropuerto de Cumaná a la base aérea de La Carlota para ser procesadas en el Instituto Nacional de Higiene. Si están en prueba positiva, prueba de diagnóstico rápido positiva y sintomáticos, los aislamos a la espera del resultado. Y comenzamos a hacer profilaxis en sus contactos y de su entorno, así como el personal de salud que haya actuado en ese caso.